Elegí el color verde para enmarcar mi dibujo de Bruno Primero hacemos el marco y vean la María Luisa también Aquí está Bruno y la rata Esta parte es la que más me emociona porque son como mis hijos, lo voy a enmarcar Pondremos el cristal, la María Luisa y el dibujo Lo pegamos con cinta y reforzamos Algo así quedó ¡Tarán! Soy una madre orgullosa, estoy llorando No saben cuánto me emociona verlos enmarcados a todos mis dibujos Pronto los tendré todos en mi galería Por si quieren venir a verlos ya saben dónde estoy Y no les dejo en los comentarios, vean a la rata y Bruno